¡No tenemos ropa espectacular ni vehículo! ¡No somos oscuras ni misteriosas! ¡Y no tenemos símbolos que nos distingan! ¿Creen que teniendo esa chatarra, disfraces y otra actitud serían mejores errores? ¡Watson, Watson! ¡Qué impresionables son los niños! Definitivamente el Dr. Lafergy es un galán ¡Niñas! ¡La línea directa! ¡Niñas! ¡Ay! ¡Línea directa! ¿Línea directa? ¡Esto es terrible! ¡Terrible! ¡Señor terrible! Lo siento, pero esta línea está reservada ¡No, no, no! ¡Háblele, alcalde! ¡Necesito a las niñas de inmediato! ¡Ja, ja, ja, ja! Disculpe, alcalde, pensé que era... ¡Lo siento! ¡Espera, alcalde! ¡Niñas! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¿Qué están haciendo? ¡Niñas! ¿Quieren explicarme qué está pasando? ¡Ja, ja! ¿Qué están haciendo? ¡Niñas! ¿Quieren explicarme qué está pasando? ¡Niñas! ¡Emergencia! Lo siento, alcalde ¿Gusta dejarles recado? ¡Chicas! ¡Suelta allí! ¡Está en peligro! ¡Las chicas superpoderosas no están aquí! ¡Campanita de libertad! ¡Nos llegamos por tu mundo!